Y ahora vamos a hablar de la criminalidad. Seguimos hablando de la criminalidad que sigue, continúa cobrando la vida de seres inocentes. Esta vez se trata de delincuentes que acabaron con los sueños y el futuro de un joven estudiante de diseño. Solamente, ¿por qué? Por robarle un celular una y otra vez. La historia se repite en diferentes puntos de nuestro país. Muere porque le robaron el celular. Y si no tiene nada, igualmente lo matan. Así estamos hoy en día, lamentablemente. Esta es la tragedia del Perú. Imágenes de cámaras de seguridad han revelado la identidad de los asesinos. Lo que se espera, su pronta captura. El reportaje lo ha preparado Nicolás Celina. Y ahora vamos a hablar de la criminalidad. Seguimos hablando de la criminalidad que sigue, continúa cobrando la vida de seres inocentes. Esta vez se trata de delincuentes que acabaron con los sueños y el futuro de un joven estudiante de diseño. Solamente, ¿por qué? Por robarle un celular una y otra vez. La historia se repite en diferentes puntos de nuestro país. Muere porque le robaron el celular. Y si no tiene nada, igualmente lo matan. Así estamos hoy en día, lamentablemente. Esta es la tragedia del Perú. Imágenes de cámaras de seguridad han revelado la identidad de los asesinos. Lo que se espera, su pronta captura. El reportaje lo ha preparado Nicolás Celina. Cuando el paramédico me entrega la mochila, yo le digo que me digan si mi hijo tiene señales de vida. Es donde le rompen la chompa, la polera que mi hijo llevaba. Y yo veo que en el pecho mi hijo tiene un corte. Siempre va a estar en mi corazón que siempre voy a estar orgullosa de él y guardo los mejores recuerdos y que no voy a descansar hasta que se haga justicia. Tenemos miedo. A mi nieta le acaban de robar la mochila y ya le he dicho que tiene que soltar todo, porque si no, la cuchillan a mi nieta. Tiene que trabajar a las 11 de la noche y tengo que salir a esperar a la avenida. Dibujar era parte de su tía Anía. El diseño y la animación se convirtieron en una pasión que por años lo llevó a soñar en grande. Una vida llena de esfuerzos que hace unos días se esfumó en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Imágenes de cámaras de seguridad pudieron captar cómo fueron los últimos momentos de vida de este joven. Salió de casa una tarde y terminó con un cuchillazo en el pecho. Marco Antonio Pariona Minaya había cumplido 18 años en el mes de junio. Su cumpleaños, como siempre lo había pasado en compañía de su familia. Juntos, en una humilde casita ubicada en la calle San Alberto, en Surquillo. Para todos era una persona noble y carismática. Perder a un hijo es lo más horrible que le puede llegar. Yo he luchado mucho para sacar adelante a mis hijos. Yo soy madre soltera, tengo tres hijos. Hemos pasado muchas cosas. Él apenas terminó de estudiar, tenía 18 años. Y ya estaba en el cuarto ciclo, segundo año de su carrera. Iba a terminar el otro año de su carrera muy joven. Y él tenía proyectos de seguir estudiando. Decía, mamá, yo voy a estudiar otra carrera, no me voy a quedar ahí. Tenía demasiados sueños, demasiadas ilusiones. Y no es posible que por un celular le arrebaten la vida a mi hijo. Es injusto. Las pocas fotos que se tomaba era solo cuando pasaban hechos importantes. Su familia lo recuerda como un joven tímido, pero alegre a la vez. Siempre responsable con sus deberes. Esa es su tableta gráfica que se había comprado ahora poco. Antes que trabajar en Pizza Hut, pudo juntar y comprarse su tableta. Con esto paraba dibujando. Con su lapicito y tenía un guantecito también que se pone. Con eso paraba haciendo su dibujo, su video. El arte siempre le llamó la atención. Los dibujos en óleo y también crear figuras a mano. Utilizando lápices especiales recreaba lo que él quería. Un talento innato que cada año seguía explotando. Pero sí le gustaba mucho dibujar. Se ponía, abría videos y veía que les cambiaba el rostro. Les ponía voz. Paraba metido en la computadora haciendo sus dibujos. Arrebataron una parte de mi vida. Pero este jovencito, que recién comenzaba con su vida universitaria, no solo estaba enfocado en sacar buenas calificaciones y ser un orgullo para su familia, sino que también trabajaba en una conocida pizzería para así ayudar a su familia. Estaba bien empeñoso, lo estaban capacitando. Siempre lo veía que le mandaban a hacer en la computadora. Mamá, tengo que hacer algo de pizza jam. Me decía, porque siempre lo capacitaba. Estaba demasiado, demasiado entusiasmado ahí. Incluso me decía, mamá, voy a agarrar tiempo completo los lunes y martes que no tenía clase. No, le digo, marco medio tiempo nomás para que no descuides tus estudios. Siempre estaba entusiasmado por las cosas nuevas que llegaban a su vida. Ya sea un trabajo, un amigo o una oportunidad para poder demostrar sus habilidades. Lo que más le hacía feliz era su profesión. Acá hacía todo su... Sí, acá estaba una computadora que ahorita mi sobrino se la ha llevado porque estaba sacando... Como usted sabe, los jóvenes paran con sus claves. Entonces mi sobrino es que ha podido sacar todos sus videos, todo. Acá es su impresora, todo. Sí, impresora. Acá ponía su computadora. Y acá es donde dibujaba. Acá es donde dibujaba. Sin embargo, toda esa alegría que embargaba a Marco cada vez que iba a su instituto o a su trabajo, se apagaría de un momento a otro. El último sábado 9 de septiembre, Marco Pariona salió de su trabajo a las 2 de la mañana con destino a encontrarse con su madre. Ella siempre lo iba a buscar. Esto debido a la inseguridad que se vive en el distrito. Específicamente, en la intersección de la avenida Angamos con República de Panamá. Una cámara capta cómo se dirigía hacia ese punto. Pero no se da cuenta que detrás de él lo seguía un hombre y una mujer, quienes habrían sido los culpables de su muerte. Su madre, aún desconcertada, no tiene paz luego de haber visto los últimos minutos de vida de su preciado hijo. Cuando mira la foto de su hijo tras su hijo, ¿qué piensa? Me recuerda, joder, no puedo borrar verlo a mi hijo tirado. Fue horrible porque a mí nadie me avisó. Yo fui y vi a mi hijo tirado en el suelo, queriendo auxiliarlo y no me dejaron. Y yo lo agarré y tenía señales de vida a mi hijo. Eso es lo que me indigna más que si lo hubiesen ayudado, el serenaje hubiese ayudado, mi hijo estaría con vida. ¿Cuántos minutos cree usted que su hijo estuvo ahí tirado? Cuando yo me he acercado, cuando a mi hijo le dijeron que no lo agarre, entonces donde yo me he acercado, pedí ayuda, yo me acerqué, le toqué la mano a mi hijito, y mi hijito estaba calientito, estaba con señales de vida. Han pasado de ahí, la gente comenzó a gritar, ayuda, ayuda, el chico está con vida, ayuda. El serenaje molesto decía, ya llamó a la ambulancia, ya llamó a la ambulancia. Seguía pidiendo ayuda. Una vez cuando viene, un señor agarra, el carro del serenaje estaba en la parte de allá, un señor agarra y lo carga a mi hijo para poder llevarlo a pedir auxilio, y le decía, abre la puerta, abre la puerta. El serenaje seguía insistiendo que ya han llamado. Indicó la madre de familia, que hasta ahora no ha recibido el apoyo de nadie. De igual manera, los vecinos quienes conocían a Marco, salieron a hablar y reforzar las declaraciones de los familiares, en donde aseguraron que la inseguridad en Surquillo es diaria. Para este chico que no tiene, ¿por qué? Porque no tiene ni recursos, su madre viene diciendo que la ponen desde el primer día uno, y dicen que la señora alcaldesa le llama la mano, que ella no le han avisado. ¿Cómo no le han avisado? Ya venía a los canales acá. Hay que ser ciego, o sea que ella no es televisión, esa mujer. ¿Cuánto? Todo el pueblo de Surquillo, el mercado número uno, el mercado número dos, todos salimos para que salga esa mujer, que no, no nos sirve para nada esa alcaldesa. Quizás los dos alcaldes, digan lo que digan, han hecho algo por el pueblo de Surquillo. Esta mujer no hace nada, nada hace. Muchos de ellos están preocupados con la peligrosa situación que se vive en el distrito, sobre todo quienes viven en calles aledañas a la avenida Angamos, donde los asaltos a mano armada son constantes. Totalmente cero. Seguridad ciudadana no hay prácticamente desde que empezó esta gestión. Todo Surquillo está así, totalmente, prácticamente abandonado. Si dice el municipio, dice que hay patrullaje integrado, ¿dónde está? Nosotros acá realmente estamos abandonados, sinceramente. Hasta el momento lo único que se sabe es que dos personas estarían involucradas en el asesinato del joven estudiante de 18 años llamado Marcos, un hombre y una mujer, quienes claramente ya estarían identificados gracias a una cámara de seguridad. La municipalidad, en un comunicado, ha detallado que lamentaron el hecho. Marcos ya no podrá seguir con los sueños que algún día tuvo. Ya no será ese hijo amado que llevaba cada noche una comida para compartir con todos. Ese estudiante que para él lo más importante era estar con su familia. Solo en este año se han reportado más de 700 mil celulares robados en todo el Perú. Es decir, estos delincuentes cada hora roban aproximadamente 200 celulares. ¡Gracias!